Al inicio de la presente semana, el comandante de Policía Antioquia visitó el municipio de Sonzón, donde fue condecorado por el alcalde municipal. El coronel Buitrago recibió la medalla San José de Espeleta por la excelente labor cumplida en los últimos cuatro años en el municipio, según lo manifestó el alcalde Obed Zuluaga. La verdad me siento muy complacido porque nuestro alcalde nos ha reconocido, pero creo que este es un esfuerzo no solamente del comando de Policía, sino de cada uno de los hombres y mujeres que están aquí, trabajando con todos los ciudadanos, construyendo seguridad y haciendo tejido social. Con la policía en estos cuatro años hemos hecho un gran trabajo. Y a pesar que hemos tenido arremetidas de bandas criminales por entrarse al municipio en el 2016, el 2018, el segundo semestre, empezando este 2019 fue muy difícil. Tres y tres después, hasta con fusiles, con todos los problemas, atracos bancarios, y aquí también vinieron tantas dificultades en temas de seguridad que no son de ahora. Hoy Sonzón es uno de los municipios más seguros que tiene el departamento. Y no solamente un tema de seguridad, también de convivencia ciudadana. Ciudadanía ha avanzado mucho, ha mejorado ese, sí ha mejorado la convivencia, y también gracias a la, de modo pues que para la Policía Antioquia, para el señor director de la Policía, Coronel Buitrago, y la Policía Local, sinceros agradecimientos. Con la presencia de la máxima autoridad de policía del departamento en el municipio, fue la oportunidad igualmente para hablar de las condiciones de seguridad, especialmente el tema de los hurtos a locales comerciales y residencias. Ahí hay un aliado importante que es la Policía Judicial, de la mano de la Fiscalía General de la Nación. Pero quiero decirles que a pesar de que se presentan algunas eventualidades en Sonzón, Sonzón es un municipio privilegiado en materia de seguridad y convivencia, comparado con los otros 124 municipios que tiene el departamento. Realmente uno puede venir acá y transitar por las vías a cualquier hora, sin ningún inconveniente, y siempre, digamos, se da la sensación de seguridad. Y aquellos eventos, pues que en su momento irrumpen la tranquilidad, pues serán atendidos de la mano, que les digo, de los amigos de la Policía Judicial. Bueno, tuvimos también la oportunidad de hablar con el alcalde electo. Creo que la vara es muy alta, creo que hay que mantener una línea de coordinación entre las instituciones. Se ha trabajado mucho en el tema de cultura, en inversión social, y esa línea debe mantenerse, seguir forjando la confianza entre los ciudadanos y las diferentes autoridades locales. Y donde hay consumidores, pues hay vendedores. Y el tema se ha vuelto muy complejo en el tema de consumo de drogas, pero este es un municipio, podemos decir que es seguro. Y gracias a ese trabajo dedicado de la Policía Nacional, que en coordinación, desde luego, con la Administración Municipal, ha hecho posible. La seguridad es un reto de todos los días. Es un trabajo diario, es un trabajo de constancia, de dedicación, de empeño. Por eso uno no puede hablar que ya estuvo, siempre quedará faltando, siempre habrá todos los días que hacer. Pero hemos mejorado, se bajaron los homicidios, se bajaron las riñas, y hoy hay otra actitud de los ciudadanos. Y creo que a Sonsal le hemos cumplido con el mero, digamos aquí hay muchas cosas bonitas para entregar, que se deben seguir cultivando, que se deben seguir forjando, y que poderle decir a los habitantes de aquí del municipio que siempre van a contar con todo el apoyo institucional. Con la presencia del comandante de Policía Antioquia, se espera medidas especiales en el tema de los hurtos que se han presentado en las últimas semanas en Sonson.